¿Saben lo que es el street marketing? Pues tuvo lugar este viernes y sábado en la localidad de Valencia. Ahora se lo contamos. Maté, Navajas y Segorbe en el street marketing de Valencia. También participan otros ayuntamientos que se agrupan en torno a la mancomunidad del Alto Palancia. La capital del Turia ha realizado a lo largo del pasado viernes y sábado y por séptimo año consecutivo un street marketing o lo que es lo mismo, una apuesta en valor de los productos turísticos de las localidades presentadas. Esta acción promocional ha tenido lugar en la calle Jativa de Valencia, junto a la Estación del Norte y la Plaza de Toros. La diputada de Turismo, Virginia Martí, ha explicado que hacer promoción en Valencia es muy importante porque el 32,87% de las visitas que registró la provincia de Castellón en 2018 eran de personas que habitualmente residen en la Comunidad Valenciana.